Este aquí fue atrasado, este tiene 8.42 Ok, bueno pues vamos a estar empezando ahora le tocó a mi hijo aquí estar con nosotros es una oportunidad para aprender cosas, verdad es una oportunidad para aprender cosas y ya lo tienes ahí Déjame ver si salió Ok, ya estamos Bueno pues ya estamos estamos aquí somos la iglesia de la Trinidad de Nazareno y estamos ubicados en el 2805 Inglebur Avenida en la ciudad de Yakima y pues seguimos compartiendo, seguimos invitando a la gente para que si no tienen un lugar donde congregarse, donde asistir o si andan buscando un lugar donde poder aprender acerca de la palabra de Dios pues los seguimos invitando y hermanos también si ustedes conocen a personas también que quieran acercarse a Dios pues invítenlos, tráiganlos para acá yo creo que nunca es tarde para las personas, nunca es tarde para poder aprender de Dios dice hoy es el día que Dios ha hecho para nuestra salvación y hay muchos allá afuera que aún no conocen o hay muchos allá afuera que tienen preguntas y andan buscando en lados respuestas que solamente Dios puede darnos solamente tiene Dios tiene la respuesta dice correcta para tu problema muchos buscamos muchos buscamos a las respuestas en lugares equivocados o con amigos equivocados que nos llevan a la perdición nos llevan a la angustia nos llevan al dolor y en lugar de salir adelante pues vemos que a veces nuestras vidas se destruyen nuestros hogares nuestros matrimonios se destruyen ¿por qué? porque pues buscamos esas respuestas para nuestros problemas con la persona indicada con la persona inadecuada ¿perdó? con la persona inadecuada y sabemos que Dios como les digo Dios siempre tiene la respuesta correcta para tu problema ¿verdad? nada más es cuestión de que tú lo busques dice él dice Dios está dispuesto a ayudarte cuando tú lo buscas con un corazón dice contricto con un corazón humillado con un corazón dice deseoso amén de conocerlo con un corazón dice atento y dispuesto a escuchar lo que Dios te dice amén y eso es lo que estamos haciendo en este lugar amén yo sé que hay veces que nos reunimos todos y somos un grupo pues no muy grande amén pero cuando nos reunimos todos sabemos que hay unos 16 personas aquí con nosotros acompañándonos pero gloria a Dios amén Dios sabe el propósito Dios sabe porque hace las cosas y dice que Dios siempre trae a la persona amén Dios siempre toca al corazón de la persona y lo trae en el momento justo y en el momento oportuno amén pero seguimos extendiendo la invitación amén la dirección como ya se las dije estamos ubicados en la ciudad de Yakima la dirección es 2805 Inglewood Avenida amén y aquí estamos con las puertas abiertas amén invitándonos para que se puedan unir a nosotros y para que puedan seguir aprendiendo amén acerca de la palabra de Dios pero no nada más acerca de la palabra de Dios pero conocer quien es Dios también amén y dice no conozcamos nada más la palabra debemos de conocer al dador de la palabra amén y ese es Dios amén entonces y para eso tenemos tres servicios durante el día tenemos el primer servicio que es a las 9 de la mañana es un servicio en español y el segundo servicio es a las 10.45 ese servicio está dirigido por el pastor Andrew Stake y Don Thompson también tenemos un tercer servicio amén que es a las 5 de la tarde amén un tercer servicio que es a las 5 de la tarde y y ese servicio está dirigido por nuestro hermano Aaron Thompson amén entonces esos tres servicios por si usted no tiene el tiempo de la mañana al mediodía pues aquí en la tarde lo estamos esperando las puertas están abiertas esos son los tres anuncios que tenemos y pues si más que nada vamos a empezar vamos a estar haciendo una oración antes de poder empezar nuestro servicio Señor en esta hora te damos gracias Padre por la oportunidad que tú nos das Señor de primeramente Señor haber abierto los ojos Padre a un nuevo día Padre Santo Señor dice que tus misericordias son nuevas cada mañana Padre y por tu gracia por tu amor y tu misericordia Padre estamos aquí Señor en este lugar Padre Santo Señor sabemos que no es por nosotros tú nos has traído a este lugar Padre tú eres el que nos ha guiado Señor desde esta mañana Señor desde el momento que nosotros abrimos nuestros ojos tú empezaste Señor a tocar nuestro corazón Señor a guiarnos Señor a través de tu Espíritu Santo Señor a guiarnos Señor hasta llegar hasta este punto del día Señor hasta esta hora Señor de la mañana Padre te damos gracias Señor porque tú has sido fiel Padre bendito te pedimos Señor que en este momento Padre Santo tú toques nuestras vidas en tus manos Señor que tú sigas moldeándonos Señor que tú sigas transformándonos que tú sigas Señor quitando Señor todo lo que nos estorbe Padre Santo Señor límpianos purifícanos Padre bendito Señor Padre Santo Señor queremos ser Padre como dice tu palabra queremos ser puros y santos delante de ti Padre bendito Señor sin ninguna mancha Padre queremos presentarnos delante de ti Señor como ese como ese fruto Padre Santo Señor queremos presentarnos delante de ti Señor como ese sacrificio Señor vivo agradable a ti Padre Santo y sabemos Señor que eso requiere Señor obediencia y sumisión Padre Señor te pedimos que en esta mañana tú nos ayudes Padre a poder entender tu palabra Padre Santo Señor a poder Señor guardarla no nada más en nuestra mente pero también en nuestro corazón Padre bendito Señor que lo que hablemos esta mañana Padre sea Señor Padre Santo sazonada sazonada con tu Espíritu Santo Padre Señor que la palabra que se abre Señor pueda ser palabra pura Señor palabra sana Padre Santo que la palabra Señor que hoy traemos Señor puede edificar Señor Padre Santo al oyente Padre donde quiera que se encuentre Padre Santo en esta hora Señor ponemos esta hora también en tus manos Señor que seas tú Señor que seas tú Padre Santo Señor edificando Señor a cada uno de nosotros mi Dios yo no me hago a un lado Padre bendito Señor pero me pongo en tus manos para que tú me uses Señor como instrumento Señor como esa flecha Señor en tu aljaba Padre Santo que en esta hora Señor todo Señor todo mal sea removido Padre Santo que tu Espíritu Santo tome control Señor de este lugar Padre bendito en esta mañana Señor dejamos todo en tus manos para que tú te glorifiques mi Dios tú conoces nuestras vidas tú conoces nuestro caminar tú conoces nuestro anhelo Señor tú conoces nuestras necesidades Padre Santo para ti no hay nada oculto mi Dios te pedimos Señor que tú Señor hagas conforme a tu voluntad Padre en la vida Señor del oyente Señor en la vida Señor de aquel Señor que está Señor escuchando en la vida Señor de aquel que está mirando Padre Santo a través de los medios de comunicación Señor tú lo conoces Señor tu palabra me dice Señor que tú lo conoces desde el vientre de su madre Señor que tú lo conoces por nombre Padre Santo Señor háblale Señor a su corazón toca su espíritu Señor Padre Santo transforma Señor el alma de esa persona Señor en este momento mi Dios pone Señor el deseo de querer y el hacer Padre Santo para su buena voluntad para tu buena voluntad mi Dios Padre bendito Señor entregamos este servicio Señor en tus manos para que tú Señor seas glorificado en toda manera Padre bendito gracias Señor gracias te damos por este tiempo Señor en el poderoso nombre de tu Hijo Cristo oramos y tú recibes toda la gloria y toda la honra Padre amén amén y amén y así vamos a estar entonando unas alabanzas amén dos alabanzas que tenemos para esta mañana amén y si usted la sabe pues le envío que la cante y si no medite la letra amén medite la letra gracias Señor aleluya si Padre y tú eres Señor tú eres mi respiración si Señor tú eres mi respiración Dios tu presencia soy pide el de mi si Señor tu presencia tú eres mi respiración tú eres mi respiración tú eres mi respiración Dios tus palabras son para mí y yo que anhelo Señor que anhelo Señor que anhelo Señor perdido sin ti Tú eres mi respirar Tú eres mi respirar Dios tuve una esencia Y vive en mi vida Tú eres mi paz, Señor Tú eres mi paz, Señor Dios tus palabras Son para mí Si tú y yo Te anhelo Señor Que soy perdido sin ti Si tú y yo Te anhelo Señor Que soy perdido sin ti Si tú y yo Te anhelo Señor Que soy perdido sin ti Te anhelo Señor Te anhelo Señor Que soy perdido sin ti Te anhelo Señor Que soy perdido sin ti Seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás 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 No vuelvo a ti ustedes, porque así como muchos estamos siendo transformados, hermanos, así como muchos están siendo cambiados, así como muchos también están siendo sacados de esa vieja vida de pecado, así también hay muchos que Satanás está agarrando y se los está sacando de la iglesia. Así hay muchos. ¿Pero por qué? Les decimos, ¿por qué? Veemos personas que han estado en las iglesias y que Dios los ha usado grandemente. Yo conozco personas que han estado allí en la iglesia entregados, hermanos, con todo su corazón. Tengo amigos que han estado, que han sido usados por Dios, pero han llegado Satanás a sus vidas y por una u otra cosa, hermano, se han alejado. Se han alejado. Antes se paraban en las esquinas y gritaban y evangelizaban y no les daba pena ni les daba vergüenza ni le tenían temor. Gritaban a los cuatro huyendo, Cristo te ama, Cristo te ama. Pero ahora, ¿dónde están? ¿Dónde están esos valientes que se paraban en las calles y le decían, Cristo te ama sin temor? Ven a Cristo, entregale tu vida a Cristo y ahora, ¿dónde están esos valientes? ¿Qué pasó con ellos? Dice que el enemigo se narra como un león rugiente buscando a quien devorar, hermano. Ese es el trabajo de Satanás y una de las artimanas que Satanás tiene, uno de los flechas que Satanás manda a la persona que está entregada a Dios, a la persona que está en la iglesia, al hermano, a la hermana, al joven, a la jovencita, es atacar su fe y eso es lo que vamos a estar hablando de ahora. Vamos a estar tocando el punto de la fe y como les digo, como les estoy comentando, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y una de las y uno de los puntos que toca y que él sabe que puede hacer daño es atacando la fe de la persona. Y dice, ¿qué es lo que nos dice la palabra o la palabra de Dios en la Biblia? ¿Qué es lo que nos dice acerca de la fe? Dice, en Hebreos 11.1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. hermano, yo te aseguro que tú en esta mañana estás aquí en esta iglesia en estas cuatro paredes, estás sentado aquí y yo te aseguro que tú tienes fe porque tú decidiste en el transcurso de la mañana, en el transcurso de las horas o en la mañana, tú decidiste, pusiste en tu mente venir a la iglesia, hoy vamos a la iglesia, yo no sé, yo no sé, solamente Dios sabe por qué tú tomaste esa decisión, pero la fe que tú pusiste al subirte a tu carro, tú pusiste fe, simple y sencillo, un ejemplo simple y sencillo, tú pusiste la fe en que tú ibas a subirte a tu carro, tú tomaste la decisión y dices, mi hija o, o, dices, hoy vamos a ir a la iglesia, te subiste al carro, pero dices es tu carro, y tuviste la fe de que ibas a llegar aquí, muchas personas tal vez tomaron la misma decisión que tú, tuvieron el mismo deseo, pero no llegaron, no llegaron, yo no me refiero a la edad de esta iglesia, yo me refiero que muchas personas allá afuera no tuvieron la misma oportunidad, que en el carro se les descompuso, se les ponchó una llanta, a veces en otra parte del mundo tuvieron algún accidente, pero tú estás hoy en ese lugar, tú y yo estamos en ese lugar, mi hermano, ¿por qué? porque tomamos la decisión, nuestra fe dice la palabra, enséñame tu fe sin obras, dice, y yo te muestro mi fe por mis obras, es decir, la fe sin obras es una fe muerta, tú tienes una fe viva, hermano, hermano, tú tienes una fe viva, ¿por qué? porque como te digo, tú decidiste, en el transcurso de la mañana, en la hora, en una hora de la mañana, tú decidiste, amén, dice, poder asistir a la iglesia, te subiste al carro, y lo aprendiste, y tu carro, tú pusiste la fe en que tu carro te iba a traer, amén, a este lugar, y aquí estás, eso es tener fe, dice, fe es la certeza de lo que se espera, tú te subiste a ese carro tuyo, y la certeza, dice, de lo que se espera, tú esperando, tú no estabas esperando que ese carro nada pasara y llegara desde el momento que tú saliste del lugar hasta llegar hasta ahora, hasta llegar hasta esta iglesia, amén, y dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que tú estabas esperando y llegar a este lugar sin ningún problema, y aquí estás, simple y sencillo, verdad, es simple y sencillo, hermano, dice, la convicción de lo que no se ve, tú no te mirabas, tal vez tenías una idea de que ibas a estar aquí en la iglesia, pero no habías visualizado, amén, que tú ibas a estar aquí, y tú estás aquí en este instante, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, tal vez ningún otro componente de la vida cristiana es más importante que la fe, dice, la fe no la podemos comprar, amén, no podemos comprar la fe, mamá, no puedes ir a la tienda y decirme, me da un kilo de tortillas y me da un kilo de frijoles, no, pero también me den un kilo de fe, porque necesito fe, no hermano, amén, la fe no la compramos, dice, ni tampoco la vendemos, yo no te vendo, tú no vienes aquí, me dice, pastor, ¿sabe qué? aquí tengo lo de mis adiezos, mi ofrenda, o lo que sea, amén, pero ¿sabe qué? para yo dar esto necesito que usted me dé un poco de fe, déme cien pesos de fe, déme diez dólares de fe, veinte dólares de fe, no, nosotros no vendemos la fe, la iglesia no te vende la fe, hermano, no vienes a la iglesia a comprar fe, Dios no negocia con la fe del hombre, y lo vamos a estar mirando, dice, ni tampoco, amén, podemos dársela a nuestros amigos, yo no se la puedo dar a mi hijo, yo no se la puedo dar a mi esposa, tú no se la puedes dar a tu esposo, o a tus hijos, o a tu primo, o a tu prima, o a tu mamá, o a tu papá, no, amén, no podemos, hermanos, no podemos, dice, entonces, ¿qué es la fe? ¿qué es la fe? en Hebreos 11, en Hebreos 11, si vamos a ahí, Hebreos 11, 6, y voy a estar leyendo desde el capítulo, el capítulo 11, en Hebreos, y voy a estar leyendo del versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe, entendemos, por la fe, entendemos, haber sido, constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho, de lo que no se veía, por la fe, Abel ofreció a Dios, más excelente sacrificio que Caín, ¿qué es la fe? ofrecer algo, amén, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios, más excelente sacrificio, por lo cual alcanzó testimonio, de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, hablaba por ella, por la fe, Enoch fue transpuesto, para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo transpuso, o lo transpuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio, de haber agradado a Dios, con la fe, nosotros agradamos a Dios, a través de nuestra fe, nosotros agradamos a Dios, la fe, la palabra fe, no es una palabra, que se queda, dice, no es una palabra pasiva, que se queda sin hacer nada, pasivo es algo, o que se queda inmóvil, amén, sin hacer nada, eso es la palabra fe, dice, la palabra fe, perdón, la palabra fe, no es pasiva, no es palabra pasiva, es una palabra activa, amén, lo estamos mirando aquí, en este capítulo, la palabra fe, no es pasiva, es activa, entonces, la palabra activa, quiere decir, que debemos de hacer algo, para de, o para que, para poder demostrar, que tenemos fe, dice, enséñame tu fe, sin tus obras, y yo te muestro mi fe, por mis obras, por lo que yo hago, amén, yo tengo fe, y yo actúo, yo tengo fe, y yo hago, dice, entonces, versículo 5, dice, por la fe, no fue transpuesto, para no ver muerte, y no fallado, porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio, de haber agradado a Dios, también, como les digo, por la fe, nosotros agradamos a Dios, porque la fe, es una palabra activa, y nosotros actuamos, por fe, amén, y hacemos cosas, por fe, agradando a Dios, dice, ¿por qué? dice, versículo 6, pero sin fe, es imposible, agradar a Dios, sin fe, es imposible, es, la fe, es esencial, para nosotros, hermanos, para la vida cristiana, es necesario, que tú tengas fe, pero como decimos, no puedes comprarla, no puedes venir, y decir aquí en la iglesia, pastor, deme 20 dólares, de fe, pastor, yo, ¿dónde voy, y compro la fe? No, no podemos comprar la fe, ¿por qué? porque la fe, es un don, que Dios, nos da, a través del Espíritu Santo, en Gálatas, capítulo 5, amén, y vamos a estar viendo ahí, hermano, Gálatas, capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dice, al 24, dice, y el título de este, de este, de este, de este, de este, aparte del capítulo, dice, las sobras de la carne, y el fruto del Espíritu, dice, capítulo 5, de Gálatas, versículo 16, lo está leyendo, digo pues, andar en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, es contra el Espíritu, y, el del Espíritu, es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, y aquí nos da una lista, dice, que son que, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, dice, y cosas semejantes, a estas, imagínense, no más estoy leído para que, hacer conciencia, dice, acerca de las cuales, os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios, vamos al versículo 22, del capítulo 5, en Caracas, más el fruto del Espíritu, Espíritu está con letra mayúscula, hermanos, el Espíritu Santo, dice, más el fruto del Espíritu, es que, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, no hay ley, amén, pero los que son de Cristo, dicen, han crucificado la carne, junto con sus pasiones, y deseos, si vivimos por el Espíritu, andemos también, por el Espíritu, no nos hagamos, vanagloriosos, irritándonos, unos a otros, o envidiándonos, unos a otros, se acuerdan, que le estoy diciendo, que la palabra fe, es una palabra activa, y no es pasiva, aquí lo estamos viendo, dice, pero los que son de Cristo, han crucificado la carne, con sus pasiones, y deseos, versículo 25, clave dice, si vivimos por el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, que el Espíritu, nos ha dado esa fe, dice, entonces, andemos también, por el Espíritu, andemos, caminemos, que nuestra fe, sea una fe activa, que no sea una fe pasiva, hermano, hermana, debemos de, dice, debemos de mantener nuestra fe, dice, activa, como va a crecer tu fe, amén, Dios te da, fe, Dios pone tu fe, a Dios, dice, no venimos aquí, a comprar la fe, como le digo, la fe no la podemos comprar, no la podemos plantar, y nada, no, amén, la fe, es un regalo de Dios, a través del Espíritu Santo, cuando nosotros venimos a Cristo, amén, dice, que somos nuevas criaturas, dice, como estaba diciendo la alabanza, las cosas viejas pasaron, dice, ahora soy hecho una nueva criatura, dice, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, la vida vieja la he dejado, amén, dice, soy un hombre nuevo, soy un hombre, dice, nacido de nuevo, soy un hombre que ahora, dice, que ahora Dios me ha bautizado, ahora Dios ha puesto, su Espíritu Santo en mí, como dice aquí, amén, en Galatas, dice, Dios me ha bautizado, dice, con su Espíritu Santo, y el fruto que hay en mi vida, amén, a través del Espíritu Santo, el fruto, dice, uno de los frutos, es la fe, es la fe, hermano, es importante, como dice, es importante, dice, de donde proviene la fe, dice, la fe no es algo que invocamos por nuestra propia cuenta, ni es algo que traemos de nacimiento, dice, tampoco es el resultado de la diligencia, de estudiar o buscar lo espiritual, Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 a 9, dice, deja claro que la fe, es un don de Dios, no porque lo merecemos, o lo hemos ganado, o somos dignos de tenerlo, dice, no, es de nosotros mismos, es de Dios, no se obtiene por nuestro poder, o nuestro libre albedrío, dice, simplemente, nos es dada, por Dios, junto con su gracia, y su misericordia, como lo estamos mirando aquí, en Gálatas, Gálatas nos dice claramente, que es un fruto del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu Santo, dice, ¿por qué debemos de tener fe? ¿por qué debemos de tener fe? y quiero ir a Mateo, capítulo 17, perdón, Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, dice, ¿por qué debemos de tener fe? y aquí vamos a estar viendo, a un personaje, que yo sé que muchos han escuchado, capítulo 11, Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 17, Mateo capítulo 17, versículo 20, dice, ¿por qué, por qué, es importante, o por qué tener fe? y voy a leer capítulo 17 de Mateo versículo 14 dice cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo Señor ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua y lo he traído a tus discípulos pero no le han podido sanar respondiendo Jesús dijo oh generación incrédula y perversa hasta cuando he de estar con vosotros hasta cuando os he de soportar dice tráiganmelo aquí y reprendiendo Jesús al demonio el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora viendo entonces los discípulos a Jesús aparte viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo por vuestra poca fe por vuestra poca fe dice no dice por no tener fe hermano ¿se dan cuenta? hay momentos que nuestra fe tiene que crecer tu fe hermano tiene que crecer aquí los discípulos andaban con Jesús Él los había enviado a hacer este tipo de milagros a hacer este tipo de sanaciones hermano pero se toparon con un demonio que los los zarandeó yo creo dice ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿por qué? se dan cuenta aquí que nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos no es porque no tengan fe pero es por su poca fe cuando tu fe crece hermano hermano tú puedes hacerle frente a los ataques a los artimañas a los espíritus y a los demonios ¿sabes? tu fe tiene que crecer hermano hermano tu fe tiene que crecer dice por vuestra poca fe porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza dirías a este monte pásate de aquí allá y se pasaría y nada os sería imposible pero este género dice pero estos demonios no salen sino con oración y ayuno hay algo más hay algo más aquí dice a la fe que nosotros tenemos que tiene que crecer también tenemos que ponerle ¿qué? dice ayuno y también tenemos que tener una vida ¿de qué? de oración hermano son cosas que van acompañadas que nuestra fe van a crecer que nuestra fe se va a fortalecer hermano hermana es importante ¿por qué tener fe? porque por la fe dice nosotros hacemos guerra contra Satanás por la fe nosotros hacemos guerra contra las cosas que no se ven como estábamos leyendo al principio dice en hebreo la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve cuando nosotros tenemos fe y hacemos esa guerra dice esa guerra espiritual nosotros estamos declarando amén que nosotros tenemos poder para hacer ¿qué? huir a Satanás huir dice a los enemigos que están acechando nuestras vidas a nuestra familia amén es importante cuando nosotros oramos dice cuando nosotros oramos estamos orando ¿qué? con fe amén creyendo amén creyendo que Dios va a obrar que Dios va a hacer ese milagro ¿se acuerdan amén cuando Jesús iba en la caminó hacia la barca que estaba en medio del mar y que le dijo Pedro señor si eres tú manda que yo vaya dice soy yo ven ven y salió este discípulo dice salió de la barca salió de la barca y dice ¿qué dice la palabra? que Dios unos cuantos pasos caminó sobre el agua pero que de repente dice se distrajo él estaba poniendo cuando él salió yo creo que los ojos de este discípulo estaban puestos en nuestro Señor Jesucristo y puesto los ojos en nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos caminar con fe creyendo amén porque él nos va a sustentar él te va a dar la fuerza dice pero si nosotros nos distraemos hermano si nosotros empezamos a poner atención a otras cosas fuera amén de Dios de nuestro Señor Jesucristo ténganlo por seguro hermano ténganlo por seguro que nos vamos a empezar a hundir amén porque nos vamos a desenfocar de Dios y cuando nosotros nos desenfocamos de Dios y ponemos nuestra mirada en otras cosas hermano Satanás va a estar allí dice como león rugiente esperando ese momento oportuno para hacerte caer yo me acuerdo yo tengo un amigo como les digo ese amigo tenía un estudio bíblico en mi casa y me llevaba a la iglesia y todo también estaba puesto tenía las pilas bien puestas pero Satanás llegó a su vida dice no pongas los ojos en el hombre cuando nosotros ponemos los ojos en el hombre hermano cosas van a empezar en nuestras vidas Satanás va a empezar a transcriversar tu mente va a empezar a invadir tu mente tus pensamientos tus emociones así como lo hizo con Adán y Eva así como lo hizo con ellos así es Satanás no ha cambiado amén su manera amén su táctica amén de poder amén de poder alejar al hombre de Dios sigue siendo la misma de verdad Dios dijo trae o pone tela de juicio la palabra de Dios amén y la empieza a manipular y empieza a cegar la mente de la persona amén hasta que esa persona amén se aleja de Dios porque oh es que la persona me miró feo o es que el líder no me saludó o es que el pastor no me saludó no me extendió la mano o cuando yo iba a saludarlo se volteó y ni en caso me hizo amén y empezamos a poner esas cosas amén empezamos a usar esas cosas amén para poder para alejarnos de Dios dejamos que esas cosas superficiales amén empiecen a tomar control de nuestras emociones amén oh ya no voy a la iglesia no es que la hermana me miró feo o es que la hermana no me saludó o es que no pues el hermano no vino y así no o así no pues así quien va a ir a la iglesia mira si no vinieron mira como está la iglesia mira si tú pones los ojos en esto hermano olvídate olvídate ya le ha le ha le ha las 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 porque no venimos a ver al hermano o a la hermana o no venimos a ver al pastor o a los líderes o no venimos porque el pastor tiene una voz angelical cuando canta híjole ese no hombre no no yo no no tengo la voz de de sinatra no tengo la voz de paparotti yo sé salen los gallos ahí venimos aprender venimos a escuchar venimos a palpar la presencia de dios hermano eso es a lo que venimos olvídate del que vino o no vino olvídate de que si mi hijo tiene los pelos para ir mi hijo tiene los pelos para los olvídate de eso no venimos a ver a dios venimos a tener comunión con papá que es el dador de la vida el hermano la hermana el pastor el líder ellos no te van a dar tu fe ellos no te van a dar de su fe no el pastor no te va a dar de su fe es dios que va a darte la fe que va a crecer que tu fe crezca que te va a dar las fuerzas el que te va a mantener alineado con él se acuerdan que este discípulo sale también de la barca y empieza a caminar y de repente dice que se empezó a hundir y que dice ay señor señor salva que me ahogo por qué dudaste por qué dudaste la duda es un gran enemigo para nuestra fe por qué dudaste si dios te dice si dios te dice haz algo hazlo si dios lo pone en tu corazón hazlo no dudes si dios te pone en tu corazón venir a la iglesia no dudes hermano pide raita aunque sea pero no dudes si dios te está llamando a hacer algo hazlo hermano porque va a darte una recompensa dios recompensa dice la palabra dios recompensa dice a la persona obediente la obediencia se recompensa hermano dios es un dios de amor pero también es un dios de justicia dios recompensa en tu obediencia dios es justo hay un ejemplo en lucas 7 dice jesucristo si vamos a leer en lucas 7 lucas 7 dice lucas 7 capítulo lucas capítulo 7 versículo 36 dice vamos a estar leyendo desde ahí dice uno de los fariseos robó a jesús que comience con él y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa entonces una mujer de la ciudad que era pecadora dice al saber que jesús estaba en la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume cuando vio esto el fariseo que le había convidado o que lo había invitado a comer dijo para sí este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora entonces respondiendo jesús le dijo simón una cosa tengo que decirte y le dijo di maestro un acreedor tenía dos doctores el uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta y no teniendo ellos con qué pagar perdonó a ambos di pues cuál de ellos le amará más respondiendo simón le dijo pienso que aquel a quien perdonó más y él le dijo claramente has juzgado y vuelto y vuelto a la mujer dijo a simón besa esta mujer entré en tu casa y no me distes agua para lavar mis pies mas esta mujer ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos no me distes un beso mas esta desde que entré no ha dejado de besar mis pies dice no ungiste mi cabeza con aceite mas esta mujer ha ungido mi perfume con perfume mis pies por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho mas aquel a quien se le perdona poco poco ama y ella le dijo y a ella le dijo tus pecados te son perdonados y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre si quien es este que también perdona pecados pero el le dijo a la mujer tu fe te ha salvado vete en paz amén la fe es esencial para acercarnos a Dios dice esta mujer se acercó a Dios el único dice que es el consumador es el autor y consumador de nuestra fe Jesucristo amén Dios hijo Dios encarnado amén dice y el le dijo tu fe te ha salvado ven en paz es por la fe hermanos la fe es importante y es esencial la fe de esta mujer amén de entrar a la casa de este fariseo de Simón amén yo no sé si también la había invitado pero pues ella se metió amén ella llegó y se metió no sé como haya podido la palabra de Dios no me dice que le dieron una invitación amén la palabra no me dice que alguien le dijo mira aquí está ella nada más supo que Jesús estaba en la casa de Simón comiendo que él era un fariseo amén dice que ella entró y cuando entró ella empezó a llorar y a derramar y a limpiar sus pies hermano y dice sus pecados le fueron perdonados nos dice la palabra pero no nada más eso la fe de esta mujer cuando se acercó a Cristo dice tuvo dice tuvo un efecto amén cobró un efecto y el efecto fue de que Dios Cristo perdonó sus pecados amén perdonó sus pecados pero no nada más quedó allí dice el último versículo es clave dice tu fe te ha salvado porque por fe por gracia nosotros somos salvos amén si tuvieras fe como un grano de mostaza y dice la palabra mi hijo va a poner ahorita dice si tuvieras fe como un grano de mostaza el grano de mostaza crece hermano llega a ser un árbol frondoso no queda allí yo estaba platicando con con el hermano Marvin ayer con pastor Don dijo el grano de mostaza la fe en el ser humano amén por algo Dios dijo si tuvieras fe como un grano de mostaza Dios Cristo estaba diciendo amén que nuestra fe no nada más iba a quedar allí amén como un grano no la fe como el grano de mostaza tiene que crecer y este es el resultado amén imagínate hermano si tu fe estuviera del tamaño no nada más como el grano de mostaza pero hay un proceso que va pasando amén hay un proceso yo encontré una foto donde se planta la semilla y va el proceso va creciendo va creciendo amén y llega a ser este árbol imagínate imagínate hermano por tu fe dice por tu fe vas a ser salvo tu fe te ha salvado le dice la mujer amén la fe es importante hermano yo sé que muchos aquí están caminando sobre el agua yo sé que muchos allá afuera están caminando sobre el agua por su fe hermano yo tengo aquí a mi hermano Javier y él va caminando sobre el agua no importa amén no importa cuan dura se vea su situación hermano tu estás caminando sobre el agua tu fe te está haciendo caminar sobre el agua porque no has mirado amén cuan grande yo sé que han pasado esas pruebas esas tribulaciones en tu vida brother yo sé como has peleado tu batalla también en tu enfermedad yo lo sé como lo has comentado pero eso te ha detenido hermano estás aquí el día de ahora tú estás aquí tu fe no ha decaído tú estás caminando sobre el agua déjame decirte eso tú estás caminando sobre el agua sigue caminando sigue caminando sobre las aguas brother no te detengas no importa no importa cuan difícil se vea brother tú sigue caminando tú sigue caminando yo sé que hay hermanos allá afuera que han seguido caminando alguien me dijo a mí una vez desde el día que tú pusiste tu confianza en Dios desde el día que tú me deciste a Dios has estado caminando sobre el agua tú puedes caminar sobre el agua tal vez no sea un agua física hermano pero en el agua espiritual tú puedes caminar tu fe te puede llevar sobre los ríos hermano sigue sigue confiando en Dios sigue caminando sigue caminando sobre el agua y quiero terminar con esto Santiago capítulo uno Santiago capítulo uno dice voy a terminar con esto antes de leer Santiago capítulo uno quiero leer esto también la semilla de mostaza es resistente a la sequía el calor y las heladas crecen bien en casi todos los tipos de suelos aunque se aclimata mejor en suelos húmedos y con abonos orgánicos naturales sin piedra que impida que brote la planta también se obtienen buenos resultados cuando se ponen en suelos con tierra roja terreno que tiene barro pero dice la semilla de mostaza es resistente a la sequía el calor y las heladas yo no sé dónde está esto mi cabrón en tu vida espiritual pero dice que la semilla de mostaza resiste a la sequía si estás pasando por una sequía tu fe resiste si estás pasando por esta calor de 100 grados 100 4 los 10 5 no importa aférrate a tu fe van a venir heladas yo sé que van a venir heladas a nuestras vidas espirituales pero aférrate a tu fe deja que Dios siga moldeando esa fe sigue caminando sobre el agua no te distraigas y dice aquí para terminar en Santiago capítulo 1 dice hermanos míos tener por su gozo cuando vos halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia versículo 4 más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídasela a Dios el cual da todos abundantemente y sin reproche y les será dada el versículo que sigue dice pero pídala con que con fe brother con fe dice no dudando nada la duda es enemiga de la fe dice porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el que es arrastrada por el suelo y echada de una parte a otra no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del señor el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos el hermano que se sumir de condición gloríese gloríese en su exaltación pero que es rico el que es rico es su humillación porque él pasará como la flor de la hierba porque cuando sale el sol con calor abrazador la hierba se seca la flor se cae y perece su hermosa apariencia así también se marchitará el rico en todas sus empresas dice el 12 bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que dios ha prometido a los que le aman cuando alguno es tentado dice no diga que es tentado de parte de dios porque dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído seducido entonces la concupiscencia o el pecado después que se ha concebido da luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte amén pero el versículo que quiero enfocar aquí dice en el 4 dice mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna capítulo del versículo 13 sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia la fe tu fe te va a ser amén paciente a esperar amén a que dios obre en tu vida amén la fe produce paciencia pero la fe que dios te da amén como estábamos diciendo al principio nosotros no podemos ir a la tienda ir a la marqueta ir a la autopartes y comprar fe hermano la fe es un don de dios dios te ha dado fe dios te ha dado fe hermano javier sigue caminando muchos de nosotros estamos caminando en fe sobre las aguas no nos distraigamos sigamos caminando dice sigue caminando ese camino lleno de fe lleno de fe no importa como se mire tu situación pon pon tu fe en dios que es el autor y el consumador de nuestra fe amén hermanos así vamos a estar orando para terminar amén señor en esta mañana te damos gracias padre porque tu amor y tu misericordia señor y tu bondad a través de tu espíritu santo señor nos has dotado de la fe padre de la fe para poder creer de la fe para poder señor poner nuestros ojos en ti de la fe para poder creer que tú existes señor que tú eres real padre santo señor así como nos dices en tu palabra padre que la fe es dice la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve señor por fe caminamos señor por fe señor venimos a ti señor en esta mañana padre poniendo señor todas nuestras cargas todas nuestras debilidades todos nuestros problemas todas nuestras angustias señor todo señor lo que nos estorbe padre santo señor por fe señor lo traemos a tu presencia señor en esta mañana padre santo señor lo entregamos a ti mi dios porque sabemos señor que tú señor vas a obrar padre santo señor sabemos señor que tú señor vas a seguir señor transformando nuestras vidas padre santo tú nos has llamado señor tú nos escogiste señor tú nos apartaste señor desde el vientre de nuestra madre señor y en esta hora señor creemos padre santo señor a tu promesa padre bendito la promesa que tú nos has hecho señor que cuando venemos a ti señor con un corazón humillado señor buscándote señor padre anhelándote padre santo señor padre bendito señor que tú vas a escuchar desde los cielos padre santo señor y tú vas a obrar padre bendito a nuestro favor señor te pido señor que en esta mañana padre santo señor sea tu espíritu santo transformándonos sea tu espíritu santo señor llenándonos señor sea tu espíritu santo señor guiándonos padre santo señor en lo que resta de este día señor padre bendito señor estamos en este lugar padre santo señor y tal vez nos despedamos de este lugar pero no queremos despedirnos de tu presencia que tu presencia nos acompañe señor a donde quiera que vayamos señor que la planta de que la planta de nuestros pies pise señor que sea una tierra santa señor que la planta de donde nosotros pongamos señor que tú vayas señor delante de nosotros padre que sean señor cardenas señor sean rotas señor que cardenas sean destruidas padre santo señor que tu señor nos levante señor cuando estemos afligidos que tu señor nos levante señor cuando estemos señor pasando por problemas o por diversas pruebas padre santo que seas tu padre santo señor que seas tu señor guiándonos y dándonos esa sabiduría que seas tu mi dios padre santo señor en todo momento padre en todo momento padre bendito señor te lo pedimos en el poderoso nombre de tu jesucristo señor y aquí es toda la gloria y la honra amén amén y amén señor y así estamos terminando nuestro servicio en español hermanos dios nos bendiga chau